buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales y como siempre muchísimas gracias y muchísimas gracias por todo el amor que le esté dando los vídeos y como siempre gente todo harto jugar con aysa por ejemplo que puedes pillar vida y tener el deseo a jugar no es que él no se hace normalmente el streak con aysaac no normalmente es con es con edén no y yo me veo capacitado con esto claro yo me veo muy capacitado con esto tío pues cuántas veces hemos perdido las holies en la primera sala ya en la primera sala así y lo hemos sacado adelante tío pero por lo menos manteniendo la calma también me da base chavales que va a aparecer el spin down ahora en la secreta vale va a aparecer spin down la secreta y vamos a tener el re vale ya verá y 8 8 spin down wati vale pues yo encantado de la vida tío yo encantado de la vida dale igualmente gracias por pasarte tío ala las moscas amarillas al carajo vamos a matar primero a esta a esta gente me voy a rozar el flequillo ya vale Ni neo, ¿eh? Hace esos matriz, ¿eh? Otro B Coraje me da cuando hace eso, tío Me he agarrado la paredito, picha He hincado la uña ahí en la pared, ¿sabes? Ahí está, ahí está mi uña en casa, ¿vale? Mi uña ahí en capicha Joder, no ha salido nada, tío Sí, sí, sí Ese, los dashes a veces que hace, tío Es inesperado a veces, ¿no? Que parece que tú Lo vas a hacer a un lado Y de repente lo haces en el lado Que menos te lo espera, ¿no? Lo hace en el lado Que menos te lo espera, tío A ver, por lo menos Las moscas más cojoneras, tío Lo hemos quitado del medio Bueno, faltan estas también, ¿no? Que hago en todo Tengo que buscar qué hace cada carta Ah, nada Las cartas que han salido ahí eran amarillas Eran amarillas El de full inmerso lo puede hacer Para hacer un unbreaking también ¿Sabes? La amarilla que yo he borrado antes Es para mí las peores, tío Porque ese ha sido como un predis, ¿no? Una predis de dónde De dónde vas tú, ¿no? Es la que salió con la Con el Con el boss, tío Ah, la inmerso, claro Hay que estudiar, compañero Hay que estudiar un poquito, tío Hay que estudiar Hay que estudiar, compañero Para salir los apuntes, sí Daño No me gusta mucho el first shot Pero bueno, es daño Está enter the rocks La roca, la roca marcada, dice Es la primera vez que escucho Está enter the rocks Igual lo he dicho mal Que no Si se refiere a esto Sí, puede salir el Puede salir más llave Puede salir El smorrock ¿Vale? ¿Vale? Esta roca marcada ¿Vale? Pues eso La puede romper Voy ahí Sí Voy ahí Aunque voy a mirar antes La secreta aquí Sospecho que esta secreta Puede ser importante Aquí no está A ver Está aquí Puede estar ahí también En algún momento Aquí a la izquierda Venga, va Por favor Nada Nada, chavales Vámonos al camino alternativo Tenemos la gomita A ver quién podemos borrar En la En la sala esta, tío Para que no os dé por saco Vale Cruzo de los encima Vale Esta gente, ¿no? Vale 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 A esta gente Que dan Que dan mucho por saco, tío A esta gente Que dan mucho por saco Me dan miedo Que lance tanta Lágrima, ¿no? Cuando mueren Y lance Tropecentas mil lágrimas Hacia arriba Que ya me han dado Más de una vez Estando el viso aquí Y yo aquí Y me da, ¿sabes? Ya estoy yendo Muchas veces A los pisos alternativos, tío Uf La mosca explosiva Es muy peligroso, tío Solamente Entro aquí, tío Necesito llave Y no tengo bombas, tío Es que En este piso ¿Por qué? Porque siempre va a haber Una sala del desafío ¿Vale? Hay dos salas De boss ¿Vale? Que te puede llevar Que te puede llevar Dos ítems De boss ¿Vale? Que puede ser daño Puede ser en tiers Puede ser, vamos De todo un poco ¿No? Y por eso Entro aquí ya, tío Para acostumbrarme ya ¿No, tío? Pero vamos Que tampoco es que esté saliendo Gran cosa Porque no tengo Ni llaves, tío ¿En una RAM? Puede ser, claro Tú puedes conseguir Todo el objeto En una sola RAM ¿Eh? Tú haces Un handbreaking Y nada A Agarrar ítems, tío Agarrar ítems Agarrar ítems ¿Vale? Timothy Trainer También debía ser El último Tú, por ejemplo También se haces Diplopia Mucho Diplopia Certificado de muerte Y también te pillan Muchos ítems Ahí, ¿no? A ver, chavales ¿Alguna llave, por favor? Gracias Un detalle Vale Vale No hay máquina De cambio ¿Vale? Vamos a buscar ya Al boss ¿Vale? Que tenemos Bomba también ¿Pacto? Sí Vale Vale Tenemos monedas Suficientes Tenemos que ir A la tienda Que es súper importante Este, ¿eh? Uf Vale Vale ¡Suscríbete al canal! Bueno, si tiene controlado más o menos a los bichos, tío Es una buena satisfacción 29 marques, te lo pone en el título, tío Donde pone PB29 es ese, ¿vale? Eso significa en inglés Personal Best, ¿vale? Es mi mejor marca personal, ¿vale? Vale, vamos a la tienda No he ido a la sala, ni a la sala del tesoro Ni hostia, tío Pero... Vale, a la sala del tesoro luego Pues si sale ahora, un more option, ¿no? Vale, tío A veces cuando mato a los jefes, los objetos me piden corazón Porque te sale el... Porque has usado el libro, ¿vale? El libro negro, ¿vale? Cuando usas ese... La Biblia satánica, eso Cuando usas la Biblia satánica Los bosses te piden corazones ya Me lo llevo Un poquito de coacción, hombre Está bien, ¿no? Me lo llevo Vale, esos son más bombas ¡Ay, coño! Por eso yo me lo quito en media a esa gente Porque me ponen nervioso también, ¿sabes? Tío, que no sabía que iba a salir ya la cabeza Si estaba totalmente alejado, tío Ha sido justo, ¿eh? Dios mío, qué miedo pasa uno a veces De verdad No me dejan tranquilo, ¿eh? Con los nervios, tío Dejarme vivir la vida, por favor ¡Yo! Muchas gracias por el follow Misaleng Bienvenido, bienvenida Y que estés en todo lo harto Vale, no he ido a la sala Secreta, ¿vale? Tenemos que buscarla Vale, por aquí no puede estar Voy a irme a esta sala Qué coraje me da cuando disparo Y me cree que no lo mato Y te suelta esas lágrimas Para cuando tú te vas para arriba, ¿sabes? Vale, a ver Rompemos aquí Y aquí mismo Y aquí mismo O aquí mismo Sí Sí, es de mod Se llama Classic Music, ¿vale? A lo mejor Si me acuerdo Cambio Cambio de música, tío ¡Hala! Qué bien, hijo Qué bien, ¿eh? Qué bonito es todo esto Qué bonito es el Aysash, chavales Oye, pues la verdad Que lo prefiero Tal como estamos yendo, tío Lo prefiero, ¿sabes? El Aysash es precioso, yo El Aysash es precioso Como vosotros Que sois unos preciosos Y preciosas Que me cago Que me cago Que me cago Guadallita, ¿eh? No está mal Vámonos No está mal Pero no vamos No vamos tan bien, ¿eh? Me falta algo más, tío Me falta algo más ¿Qué hace? ¿Qué hace la activa? Pega como una especie De grito, ¿no? Cuanto más cargas tenga El grito es más fuerte Y pega más Y hace más daño, ¿vale? Guau Espectacular, chavales Espectacular En todo lo alto, tío Es increíble Cuando el juego No te quiere dar chance, ¿no? Cuando el juego No te quiere dar chance, tío O oportunidad Porque ya hemos desperdiciado Un piso entero Y hasta un momento En el que tenemos Que está un pelín fuerte Qué pena Qué pena Que no puede sacar Mosca, ¿no? Una penita, chavales Se ha muerto Desde el susto, chavales Se ha muerto Se ha muerto El susto Vamos a lanzar al tesoro A ver qué hay Soy mil No sé Porque no dispararía Tan Rápido A llevar coacción, ¿no? Pero sí que Lo que más ayuda ahora Es libra, tío Pues mira Un Eden Blessing Bueno, hacía tiempo Que no creo No me acuerdo Cuando salió El Eden Blessing En su momento Ni me acuerdo, guillo Uy, no En esta run Al menos Porque siempre que Tampoco es que Lo haya yo buscado Así Entero, ¿no? Pero mira Un Eden Blessing Al menos A ver si Nos lo pasamos, ¿no? Que está la cosa No está tan fuerte Vale 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 De full Necesito el de full Ahora Vale Estoy concentrado Ese, ¿vale? Vale Ahora voy a ir yo ahí Rompemos aquí Por si acaso Y voy a buscar Antes La secreta, ¿vale? Que puede estar aquí Correcto Un Jammen, tío Por favor Un Jammen Un The Lovers Inmerso Un caos Vale Antes Voy a ir a pacto ¿Vale? Antes voy a ir a pacto De diablo Por lo que pueda salir, ¿vale? O no No Me lo pillo ya Me lo pillo ya Al carajo A ver qué sale Venga El certificado Muy bien Voy a buscar La calavera Marcada ¿Vale? Y veremos A ver Que por lo menos Tenemos pacto Garantizado Y puede ser Cualquier item No No me he fijado Donde está la calavera Marcada Pero si me lo he pasado Ni lo he visto Ahí está Vale Vale Nada Vale Pues voy a utilizar El de full aquí ¿Vale? Para tener Ese item de daño Al menos Al menos Al menos Algo es algo Chavales Puede abrir la boca Hash, ¿no? No 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 tengo ni la más remota idea No sé si lo dice Por cachondeo No lo sé Pero no tengo ni la más remota idea La verdad Ay, qué pena Tío Si me da un Algo para rolear ahí Estaría encantado Lo tenía que haber puesto En la secreta Porque como se rompa Y aparezca el item Yo me cago en todo Pues no Menos Menos más Más suerte Me interesa Pues si sale Un trinque bueno Puede que me lo lleve Y todo El trinque Venga, va Vámonos Vamos Y ese caos Coño Cómo pagas Cabrón Eso es lo que yo quiero Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Otro B El hecho de la oscuridad, tío Vale ¿Vale? Vale Vale Ahí está Hacemos así Vale, va Cuidado Estoy ahí Así, así Eh Eh, cuidado No, la verdad Que no lo tengo subido al máximo Ah, pues sí Si no tengo subido al máximo Y mira la maldición Lo oscuro que te pone eso El cabrón Por eso, tío Que hay Hay maldiciones La maldición de la oscuridad Depende de lo que sea, tío Se te pone muy oscuro, eh Da igual Lo que tú tengas De De brillo, tío Venga, va Eso es más suerte No me interesa tanto ahora La verdad La gente vuelta más tonta Que hemos dado aquí, eh Vale Por ahora vamos así, así, eh Menos mal que tenemos la activa también Que no nos da problema Con los bosses, tío Y la guandaña La verdad que está fuerte Hostias Vale, espérate Que aquí hay Aquí hay cosas Que no está Tampoco Vale, tenemos un Delover inverso, eh ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí? Dios Vale, voy a hacerme al boss Para quitarme en el medio, tío Ahora que tengo Suficientes cargas, tío Yo no sé dónde coño está, eh Vale, por lo menos Vale, por lo menos Más esta, tío Ahí está A ver Vamos a buscar la secreta Porque me voy a hinchar Tirarme Las cartas Que puede haber aquí, ¿no? ¿Aquí? Nada Ve, esta es De la rank De las que van Lentita, eh Realmente Cuchara 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 Venga, va Vamos a Lo voy a tirar en la secreta Porque aún así Te puedes dar Item de secreta ¿Vale? Tenemos muchas Muchas píldoras Puedes ser malas, eh Hola, Rishito ¿Cómo va eso? Ahí vamos Esta rank Es así, así, eh Esta rank Es así, así, tío Un forgueminado, eh Un forgueminado, tío Un forgueminado, tío Esta rank Sí que la estoy haciendo Lentita Porque tan fuerte No estamos No estamos yendo, eh Buen ítem Sí, señor Vale, espérate Voy a hacer un par de sal aquí Vale, nada, nada, nada Vale Voy a mirar Nada, tío Si me da una carta más O lo que sea, tío Porque me da cosa Usar las píldoras Porque pueden ser malas, tío Y como sea mala Ya el resto Va a seguir siendo Siendo malo, tío Los tres Los tres usos, tío Y me da cosita ¿Sabe o no? Me da cosita Y no quiero repetir piso La verdad No quiero ni repetir piso, tío Pero bueno No, no afecta a la suerte La verdad Pero bueno Como tengo esta píldora Que es repetida La voy a usar Voy a usar solamente esta, ¿vale? Vale, hay que seguir forever Vale, vale, vale Tenemos aquí Esto también Hay que seguir forever Vale Pues bueno Más tears Ya está Venga Está bien Hay que tener cuidado, ¿eh? No, con Hash, no Como voy a Hash Con esta Con esta huelga Ya vamos, tío Estamos locos Uy, caos Uy, caos Uy, caos moment Uy, el caos moment Aquí, ¿eh? Uy, el caos moment Buena biblioteca, sí Ahora rompemos aquí Por los rayitos, ahí Por toda la cara, ¿eh? Ala Vámonos Ojito Ojito El ojito A ver, ¿esto qué es? Nada Cuidado Cuidado Palita Vamos a usarlo Aquí A ver Blanc Market Sí Con caos A ver Uy Con máquina de cambio Pues me voy a pillar esto Uy A ver Esto Por si acaso Esto Esto ya no lo quiero Voy a pillar esto Uy Que había aparecido La Megamash No había aparecido ¿No, chavales? Nada, el carajo ¡Dios! ¡Dios! Qué bonito Hombre Yo creo que me lo merezco Un poquito ya, ¿no? Por favor Yo creo que me lo merezco Un poquito, ¿no? Y ya está Un poquito Un poquito Yo creo que un poquito Me lo merezco Nada más Un poquito Tampoco voy a pedir yo Tanto, ¿no? Pero hombre Un poquito Joder Que no pasa nada ¿Vale? Vale Nada ¡Eh, eh, eh, eh! Vale Fuera A ver A ver Yo encantado, tío Yo encantado, tío